Por fin llegó el programa que estabas esperando, Hablando de Mamá a Mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí, Hablando de Mamá a Mamá. ¿Sabían que de 38 a 42 semanas es un bebé a término? Pero si tiene 37 o 36, ya se considera un bebé prematuro. El día de hoy hablaremos sobre la vulnerabilidad de estos pequeñitos hacia las enfermedades. También estará con nosotros un Cuentacuentos y hablaremos sobre prevención de abuso sexual en niños. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es... Su nombre. Pablo, hombre humilde, es racional, franco y sociable. Elisa, la que Dios ayuda, se destaca tanto en su vida personal y actividades. Diego, el hombre instruido, es práctico, independiente, honesto y soñador. Fabiola, la que cultiva Abaf, es idealista y de gran popularidad. Fernando, guerrero audaz, es ingenioso, sociable y leal a sus afectos. Mercedes, la liberadora, es sociable, comunicativa e inquieta. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y, bueno, pues ya casi casi todo mundo de vacaciones. Gracias por acompañarnos. Los saludo a todos los que nos ven y nos escuchen a través de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, en Estados Unidos y, por supuesto, también en todo el mundo a través del Internet. Bienvenidos a Hablando de Mamá, Mamá TV y fíjense que vamos a hablar sobre bebés prematuros. Vamos a hablar sobre estos pequeñitos, qué tan vulnerables son a las enfermedades y más en esta época de frío, que tenemos que cuidar muchísimo a los bebés, pero a los bebés prematuros hay que cuidarlos de otra forma para evitar que recaigan y que pongamos en riesgo su vida. Así que para hablar de este gran tema yo les quiero presentar, tengo muchos invitados el día de hoy y mamás que van a estar aquí con nosotros, pero voy a empezar con el doctor Arturo López, pediatra, a quien saludo y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Qué gusto que nos puedas acompañar. Y, bueno, pues hablar de bebés prematuros es todo un tema, porque para saber si es prematuro o no, hoy hay ciertas normas o semanas para calcularlo, pero antes que no había el ultrasonido, pues a lo mejor fuimos prematuros de 37 semanas y ni supimos. Así es, así es. Un bebé prematuro se considera al bebé que no llega a las 37 semanas de gestación o de embarazo. Esa es la definición de un bebé prematuro y como apuntas ahora, hay más incidencia de bebés prematuros que antes. Lo que pasa es que se sabe más, porque yo creo que antes se calculaba cuándo fue tu última menstruación y ahí hacían sus cuentas y a veces no estaban bien las cuentas y una mujer irregular. Pero hoy en día con el ultrasonido ya le van midiendo por tamaño y creo que de la nariz y la frente, no sé. Hay más recursos para hacer un diagnóstico con más precisión, tanto en las ciudades, pero en el campo sigue habiendo también muchos problemas con bebés prematuros y bebés que como no se diagnostican o reciben un tratamiento. Claro. Arturo, pero hay niveles de prematurez a prematurez. No es lo mismo un bebé que nace a las 37, 36 semanas a uno que nazca a las 30 o a las 28. Sí, en términos generales el bebé puede ser prematuro, tardío, por ejemplo, el que nace cerca a las 37 semanas. Ajá. Para fines prácticos, el que nace antes de las 32 semanas, pues es un prematuro extremo. Ajá. Se decía antes que mejor que nazca de 7 meses que de 8. ¿Por qué le tenían tanto miedo a eso? ¿Es mito o realidad? Bueno, esto se ligaba un poco y se liga un poco a las variaciones de un factor surfactante, que es un líquido que hay en el pulmón y tiene un pequeño decremento después de las 34 semanas y después vuelve a repuntar y esto ya le da más ventajas al bebé. Sin embargo, ahora tenemos algunos recursos que nos ayudan a no tener más problemas en ese sentido. Bueno, por eso del pulmón, pero habrá otras cosas que también sean importantísimas durante las últimas semanas, como el desarrollo cerebral, ¿no? Definitivamente, aquí un bebé, aunque está completo, vamos a decirlo así, físicamente, porque no le falta nada, el bebé no ha madurado y los sistemas no han madurado. Aquí sí cada semana cuenta, cada día cuenta en la madurez de un bebé. A mí me encanta hablar de ese tema porque muchas veces estamos las mamás preocupadas y más en estas épocas del año cuando nacen nuestros hijos, mi hijo nació en noviembre, por favor, perdón, nació en noviembre y me acuerdo que me decían, ay, tápalo bien por los fríos, ¿no? O te decían las abuelitas, ojalá que nazca cuando hay calorcito, porque, pues, corren menos riesgo. Si tú como mamá que tienes un hijo a término normal, te preocupas por los cambios de temperatura, me imagino que un bebé cuando es prematuro tan pequeñito, pues, obviamente, te preocupas el triple. Sí. Aquí hay que estar muy al pendiente, sobre todo por la pérdida de calor que puede llegar a tener un bebé. Es uno de los principales problemas que llega a tener un bebé prematuro. Bueno, definitivamente cuando están ya en casa, son niños que ya cumplieron con determinadas, vamos a decir que tienen determinadas ventajas en cuanto a peso, en cuanto a alimentación y, bueno, hay que cuidarlos definitivamente un poco más allá y estar más al pendiente de su abrigo. Porque son más, sus defensas y todo me imagino que son más vulnerables. Es más, hay niños que son tan pequeñitos que no alcanzan a succionar y no les dan leche materna, que es tan importante, los alimentan a través de la vena o no sé. Bueno. Pues, obviamente, su sistema inmunológico no es tan fuerte. Bueno, el bebé, mientras más prematuro, como decía yo, o sea, mientras más semanas le hayan faltado, pues, más desventajas, vamos a decirlo así, tiene más inmadurez. El sistema inmunológico, como tú dices, es una situación que hay más riesgo en un bebé que es más pequeño. Ajá. La alimentación, obviamente, también, si es un bebé menor de 34 semanas, no va a tener bien el reflejo de succión. Ajá. Un bebé que no succiona, un bebé pequeñito que no succiona y que además nos conviene que no succione. Porque sudan hoy. Porque gastan calorías y no crecen tan rápido, pues, se les van a alimentar con una sonda. Ajá. Por ser prematuros, cuando tienen cuatro años, ¿tienen más riesgo de morirse? O tres años, o dos años. Bueno, definitivamente, un bebé prematuro tiene riesgo de morir durante el parto, o después del parto, o después, más adelante, por secuelas de estas prematuras. Ajá. Entonces, sí es una causa importante, un problema de salud en el mundo, no nada más en México. ¿Cuáles serían las causas? Tengo entendido que mujeres adolescentes, por ejemplo, fumadoras, dime las causas. Mujeres adolescentes, mujeres que consumen alcohol, tabaco, que consumen drogas. Si hay alguna enfermedad preexistente en la mamá, también se vuelve un factor de riesgo. Problemas de presión arterial, problemas de diabetes. Reclampsia, toda esa parte. Reclampsia, diabetes. Ahora que tenemos una mamá que tiene sobrepeso y que tiene mucho riesgo de padecer una diabetes gestacional, es otro factor de riesgo. La edad en los embarazos en adolescentes. Pero también en mujeres grandes, ¿no? En mujeres grandes también. Y otra de las situaciones es el estrés. Uy, no, pues ahí sí está en chino quitártelo. No, la verdad, está complicado. Sí, claro, claro. ¿El estrés también puede hacer que tengas un bebé antes de tiempo? ¿Un coraje? El estrés. ¿Y si el coraje se me adelantó el parto? Pues el estrés juega un papel de, por ejemplo, puede tener una mamá elevación de la presión o alguna situación de una ruptura de membranas que se rompa la fuente prematuramente también. Las infecciones es otra causa. Ah, claro, urinaria. Las infecciones en la mamá, si no se manejan a tiempo o no se detectan a tiempo, no se manejan bien, pueden también ser otro factor importante. Bueno, pues hay muchas causas de las cuales se puede prevenir para que no tengamos un bebé prematuro. Sí, sí. Ahora, ¿quién resiste más? Te decían, ¡ay, es prematuro, qué bueno que fue niña! Dichos de abuelitas. Bueno, sí, el dicho de la abuelita aquí es correcto porque mueren más los niños, los varones, los hombres, y tienden a sobrevivir más las niñas. Somos más resistentes las mujeres. Son más resistentes las mujeres. Sí. Somos el sexo débil. Son el sexo débil, güey. Qué bueno que lo aclares y lo digas a nivel nacional. Oye, pero dime una cosa. ¿Hay alguna razón específica por el cual las mujeres que son prematuras, las niñas, viven más que un varón? ¿Se sabe o no se sabe? ¿O simplemente la estadística es lo que arroja? No hay una causa determinada. La estadística es lo que nos orienta. Incluso entre nosotros, entre los médicos, a veces decimos, ¡ay, es niña, le va a ir mejor! Sí, sí, exactamente. Ahora, no sé si tú lo sepas, de todas maneras ahorita van a venir unas personas que tuvieron bebés prematuros. Y ya ves que cuando las mamás tienen algún problema se vuelven casi casi doctoras. Y tienen estadísticas y toda esta parte. El bebé más chiquito que se haya registrado, o el nacimiento de, no sé. Hay unas fotografías maravillosas de unos bebés que ponen hasta en su mano y que caben en la palma de una mano. Y ahora tenemos un bebé, un tamaño de un bebecito, un muñequito para que ustedes lo vean. Pero no sé, un bebé de 16, ¿cuándo ya podría ser viable un bebé? ¿20 semanas, 24 semanas? Bueno, hay registros de bebés de 24 semanas. ¿Y que viven? Y que viven. No, bueno. Definitivamente un bebé de tan pocas semanas puede, va a tener muchas secuelas. Como retraso mental. Ese es un problema, puede tener problemas cerebrales, problemas cardíacos, problemas en los riñones y problemas, por ejemplo, en la visión. Pero si hay bebés de 24 semanas que ha registrado y de mucho menores de 400 gramos. Déjame una pausa comercial y aunque los metan a las incubadoras, ¿no? Que son este, vientres artificiales para que los niños vivan. Pero bueno, yo creo que hay sus riedos. Ahorita vamos a seguir hablando de este tema. Soy Ginny Barra. Seguimos hablando de mamá, mamá y en Grupo Fórmula. Estamos abriendo la cosa. Los bebés prematuros son más propensos a enfermedades, suelen tener falta de hierro, ya que durante los últimos meses del embarazo es donde los bebés almacenan la mayor cantidad de glóbulos rojos. Pero con suplementos y medicamentos se puede solucionar. Bueno, seguimos hablando de mamá, mamá y fíjense que se va a unir a la plática Elaine Bolaños González, y es directora general de Con Amor Vencerás AC. Es una asociación que ayuda a las mamás a darles información, mamás con hijos prematuros y también a la prevención. Y la saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Elaine? Hola, Gina. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hablar de ese tema tan importante para nosotros. Hablar de ese tema. Yo antes hablar también de esto, pero creo que es importante, porque tocamos otros puntos, y creo que es importante hablar sobre prevenir también. El doctor Arturo López, ya lo conociste. Y les voy a presentar a Gael. Al rato viene la mamá real de Gael. Este muñequito que ustedes ven aquí, es un muñequito que mandó a ser una mamá que está aquí con nosotros, porque ella tuvo un bebé así, de este tamaño. Así como lo están viendo. Si le hacen un close up, por favor. Es un pequeñito, ¿de cuántos centímetros, Dios mío? 35. Tiene hasta pelito, miren. 27 semanas de gestación. 27 semanas de gestación. 900 gramos, si no me equivoco. A ver los piecitos, vean el tamaño. Imagínense cómo cargar, cuidar, limpiar a un bebé este tamaño. Cuando son chiquitos nos da pánico, ¿no, Elaine? Claro. Pues imagínate, nosotros como mamás de bebés prematuros, que la primera imagen de tu bebé es entrar a ver un bebé muy lejos de lo que te esperas, chiquito, lleno de cables y todo. Pues realmente es un golpe muy fuerte. ¿Tú este tienes un bebé, tuviste un bebé prematuro? Yo tengo dos, tengo gemelos que nacieron a las 32 semanas y debieron pasar el primer mes de vida hospitalizados. ¿Y viven? ¿Viven los dos? ¿Sin secuelas? Sí tenemos secuelas, la verdad es que la mayoría tienen algunas más controladas que otras. En el caso de mis hijos han tenido un buen seguimiento, entonces hemos ido controlando las secuelas que se han ido presentando, ya van a cumplir 10 años y estamos bien. Yo les digo de que las mamás, te platicaba Arturo, de que se vuelven mamás, digo, sí, se vuelven médicos casi casi, para información, cuando hablamos de así de estibular renal o de cáncer, las mamás saben un buen. Tú me comentabas ahorita en la entrevista, ¿cuál es el bebé que ustedes han tenido más pequeñito de semanas? Nosotros en nuestro grupo tenemos el más chiquito registrado de 22 semanas más 3 días, vivo. Muy bien. Vivo y obviamente el grueso son más grandes, pero bueno, el más chiquito 22 más 3. O sea, un poquito más de 5 meses. Pues apenas. Apenas, o sea, no llega ni a los 6 meses. Ni llega a los 6 meses. Y tenemos muchos de 24, como comentaba el doctor, pero bueno, el más chiquito 22. A ver, yo hablaba al principio de la entrevista que en la época de frío, odio y hay que cuidarlos más todavía que a los bebés que son a término, porque no tienen grasita en su cuerpo y porque su sistema inmunológico a lo mejor no está tan equipado como bebé normal. Hay una enfermedad, ¿cómo se llama? Mira, los bebés prematuros son muy propensos a las infecciones respiratorias. Pero hay una en especial que en nuestros bebés no solo puede ser grave, sino la verdad es que puede tener dos enlaces fatales, que es la bronquiolitis. Por eso nosotros nos creamos cada año una campaña que se llama Día a Día, un aliento de vida, que es para difundir información sobre la importancia de la prevención de las infecciones respiratorias en los bebés prematuros. ¿Por qué? Porque como decías también, las mamás cuidamos mucho a nuestros bebés, o sea, hemos visto luchar a nuestros bebés en el hospital por su vida y lo último que queremos es que tengan que regresar. Y en el caso de la bronquiolitis es la primer causa de re-hospitalizaciones de los bebés y generalmente a terapias intensivas nuevamente. O sea, no nada más es al hospital, sino a entrar a terapia intensiva. ¿Esto a qué se debe también? Los pulmones de nuestros bebés se terminaron de formar fuera del útero. Eso hace que tengan una estructura diferente. Al tener esta estructura diferente, los hacen propensos a estas infecciones respiratorias y que estas infecciones tengan una consecuencia más grave. Entonces, lo que para un mortal es una gripa, pues para nosotros, nuestros bebés, te digo, puede ser potencialmente mortal. Por eso nada más tienen que tener mucho más cuidado sobre esto. La bronquiolitis, como dice Elaine, es una enfermedad peligrosa que nos va a cerrar los bronquios. El bronquio pequeñito es el bronquiolo, lo va a cerrar y nos va a causar una dificultad para respirar. Se llena de moco el bronquio, se inflama, es causada la mayoría de las veces por virus insitial respiratorio. O sea, es un virus. Lo agarran en… Es que luego también nada más se los llevan a centros comerciales, en fin, todo eso. ¿Lo pueden agarrar por ahí o por dónde? Generalmente es transmisión por gotitas de saliva o por tocar… A veces tocamos a los bebés con las manos sucias y eso lleva el bicho a la vía aérea del bebé. Entonces, esta enfermedad particularmente es peligrosa en menores de un año y, pues, vamos a decirlo así, más peligrosa en bebés que fueron prematuros. Que, como dice Lein, son niños que tuvieron oxígeno mucho tiempo, que se remodeló el epitelio o la piel, vamos a decirlo así, la mucosa de la vía aérea. Y eso nos causa… Los mecanismos de defensa de esta mucosa se modificaron y esto nos causa graves problemas. Ahora, la ventaja aquí es que también tenemos muchas medidas de prevención que nos pueden apoyar y que es lo que nosotros queremos difundir. Entonces, ¿cómo qué? Por ejemplo, que los bebés no vayan a tener… Si tú estás enfermo o crees que puedes estar enfermo porque te empiezas a sentir un poco mal, no vayas a ver a alguien que tenga un bebé prematuro. Sí, no, por supuesto. El adecuado lavado de manos, tanto de toda la familia… Y sea prematuro, ¿no? Cuando vayan al hospital, sí con la pena de… ¿Lo quieres agarrar? Lávate las manos, por favor. Y no la tía que le planta el beso aquí… No, la tía que le planta el beso aquí… De hecho, lo ideal es que no los toquen, ¿no? O sea, que como dicen ahora, medirnos un poco más porque nunca sabes que trajes de la calle y ahora con la contaminación que nos ayuda. Para ellos es peligrosísimo. Peligrosísimo. Entonces, te digo, lavado de manos, que no fumen en la casa, que no haya inciensos, velas, ni cosas sin ningún humo dentro de la casa. Existen programas de inmunización que son muy importantes para bebés de alto riesgo, que son, por ejemplo, todos los bebés que nacen con menos de 32 semanas de gestación, que tienen alguna cardiopatía congénita, que tienen broncodisplasia pulmonar. Esos niños son un grupo de alto riesgo que pueden entrar en un programa especial de prevención del virus inicial respiratorio. Y bueno, mantener sus vacunas al corriente, pero que no tengan contacto con niños escolarizados, porque muchas veces tienen un hermanito que va de escuela, llega y lo llega y lo besa y todo. Bueno, no podemos evitar el contacto, pero que por lo menos llegue, se lave las manos bien el bebé y todo antes de tocar al bebé. Aunque yo sé que cada bebé tiene sus tiempos, un bebé prematuro, ¿hasta cuándo ya puedes dejar de supervisarlo así de esta manera? No sé. Sí, porque ya cuando tienen cinco años, muchas veces dicen, es que ya tiene el peso ideal, pero de todas maneras nació de prematuro y me imagino que hubo cosas que no se maduraron. Esa pregunta les quería hacer también antes de que me salga el tema. Muchas mamás dejan llorando a sus hijos, hace rato hablaste de los pulmones, para fortalecer los pulmones, ¿es mito o es realidad? Bueno, es un mito, esa es la verdad. El bebé en el momento del nacimiento es el momento ideal para que llore, pero eso de dejarlo llorar, bueno, ahí lo que necesita el bebé es, si llora, yo les digo a mis pacientes, si llora es porque el bebé nos está indicando una necesidad. Ok, déjenme una pausa comercial, pero muchos dicen, no es que para que agarre fuerza el pulmón y que se ejercite, eso es mito. Vamos a ir a una pausa comercial y ahorita hablamos sobre hasta cuándo hay que tener estos cuidados tan fuertes un bebé prematuro. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sabías que? Los bebés prematuros son más propensos a enfermedades, no solamente gripes y catarros, sino problemas más graves de tipo respiratorio, como neumonía o enfermedades pulmonares crónicas. Un seguimiento con el pediatra evitará complicaciones si llega a sufrir alguna enfermedad. Bueno, seguimos hablando de mamá, mamá y ahorita le acaban de hacer un close-up a un hermoso bebé de chocolate que me hizo favor de traerme Elaine, ahí lo pasaron muy rápido, que se vea bien porque es de chocolate y está hecho de una manera tan artesanal, hermoso. ¿Quién se lo va a comer? Yo no, no me puedo comer ese bebé porque está divino de verdad. Y simboliza que está en la incubadora, o sea, por eso buscamos esas cajitas que fueran especiales para que simbolizara que estaba en su incubadora. A ver, le hacen otro acercamiento, por favor, para que se vea bien. Y ahora, ¿este bebito ustedes lo regalan a las mamás que tienen hijos prematuros? Sí, son de las cosas que hacemos para los eventos que hacemos y bueno, muchas veces les llevamos algún pequeño dulce, porque hay que endulzarles la vida a las mamás. Cuando están en el hospital, te digo, es una situación súper angustiante tener tu bebé grave, que está luchando, nunca sabe si va a vivir o no va a vivir. Bueno, déjenme presentarles a Marisol Labre y es especialista en terapia de contención y licenciada de comunicación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y también está Elizabeth González, ella es mamá de una bebé prematura. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. A ver, empiezo contigo, Marisol. Tú además eres mamá de bebé prematuro. Así es, de hecho, el bebé que tienes... Ah, tú eres la mamá, es cierto. ¿Iván? No, Gael. Gael, así era tu bebé. Ah, sí, tuve también un... fueron gemelos. Ajá. ¿Los hombres? No, una niña y un niño. Ajá. Y Gael fue mi primogénito y efectivamente tiene una gestación de 27 semanas y de un peso aproximado de 550 gramos. Pero se murieron, ¿verdad? Sí, ellos ya no están en la vida, pero bueno, yo me quedo en la vida a trabajar en pro de ellos. Ok, habrá que decir que tienes dos hijos que no fueron prematuros. Así es, actualmente. Entonces también eres mamá ya de niños no prematuros. Así es. ¿Cuál es tu labor? ¿Qué haces tú en esta asociación que se llama Con Amor Vencer? Bueno, yo soy especialista, soy terapeuta y me encargo de todo lo que pasa en el desarrollo del niño a la inserción escolar. Dentro de la escuela, que quedan bastantes secuelas, los vemos como decían físicamente, puede que están bien, ¿no? Sin embargo, la secuela también cognitiva puede quedar, bueno, de hecho queda. Y entonces yo reviso en la parte académica toda la cuestión, cómo está el desarrollo, la lectoescritura, que también se va desfasando. O sea, un niño de 37 semanas, 36 semanas puede tener estos problemas que dices tú, ay no, pues pesó dos kilos y medio aunque haya nacido a las 37 semanas. Sí, por supuesto que sí. ¿Y puede tener problemas de aprendizaje? Claro, por supuesto, de hecho de déficit de atención, entre otras consecuencias debido a una maduración extrauterina. O sea, ya no fue por dentro, sino ya se hizo de manera artificial y eso cambia todo el proceso. Aunque esté en incubadora. Sí, de hecho es por eso, porque no está dentro de la pancita de mamá. O sea, si hay diferencia. Total. Entonces ya lo que hacemos en la escuela es hacer este apoyo, tanto la parte académica como la parte emocional y también en esta parte de enfermedades respiratorias, que es muy importante recordar que estos niños, como están más expuestos a esta parte de convivencia con los niños, pues esta parte de enfermedades está latente sobre todo en estas épocas. Y todo esto se sabe hoy en día, porque antes no te preguntaban en la escuela si tu hijo era prematuro, cesárea, parto, ¿no? Hoy dices, pero ¿para qué me preguntan eso? Tiene que ver con el aprendizaje, por supuesto. Totalmente, es algo básico, es algo muy bueno que se está haciendo en ciertos colegios, en el cual yo estoy ahorita, se está haciendo y nos ha dado un plus de saber, oye, ¿cómo está este chiquito? Debido a su prematurez y herramientas necesarias, que con Amor Vencerás y Sadar y Bebé, que es otra asociación que juntamos, estamos haciendo cursos especialmente para apoyar toda esta parte. Ibas a comentar, Alberto. Es muy importante que tomemos conciencia de que a un bebé que le faltaron, aunque sea una semana de gestación, se considera un bebé de riesgo, nosotros lo consideramos como riesgo y no es para espantar a la familia, sino para que se haga una vigilancia. Muchas de las cosas que nosotros detectamos en las primeras semanas o en los primeros meses, tienen, si se les da el tratamiento oportuno, tienen mucho mejor desenlace y hay una mejor integración a la sociedad de un bebé que fue prematuro cuando éste crece, que si los problemas los detectamos ya cuando tienen dos, tres años o cuando entran a la primaria, es una verdadera pena que esto nos llegue a suceder y por eso los médicos de primer contacto, los pediatras, las escuelas que a veces son el primer contacto y las guarderías y tener un grupo multidisciplinario, porque esto no nada más es de una persona, es de un grupo completo. A ver, Elizabeth, pláticame tu caso, por favor. Amelie nació de 30 semanas de gestación, yo desde la semana 27 tuve ruptura de membrana y trataron de mantenerla dentro de mí lo más que se pudo, porque platicábamos de esto, no hay mejor incubadora que la madre, tratamos de mantenerla lo más que pudimos dentro de mí, pero ya al presentar yo infección tuvieron que practicarla. ¿Tu fue por una infección lo que platicaba el doctor? El segundo motivo por el que tuvieron que sacarla fue porque ya no había líquido apniótico, nada y yo ya había empezado a presentar infección. ¿De cuántas semanas nació? 30.3 semanas. ¿Qué peso tuvo? Un kilo 420. Ay, Dios mío, chiquitita. ¿Cuánto tiempo estuvo en el hospital? 71 días. O sea, con 3 horas y 40 segundos. Sí. O sea, los contaste. ¿La alimentaban por sondas? Sí, fue primero sonda y luego ya intentamos lactarla con seno materno, pero tuvimos algunas complicaciones de apertura que yo lactara. Sí. ¿Cuántos años tiene ahorita? Tres años. ¿Y cómo está? Tiene secuelas de la prematurez. ¿Cómo cuáles? Broncodisplasia, porque estuvo con respirador artificial. ¿Qué es broncodisplasia? La broncodisplasia es una remodelación del epitelio respiratorio y esto hace que, bueno, hablando como dirían en cristiano, la mucosa de los bronquios de la vía aérea pierde ciertas capacidades para defenderse y se sufre cambios físicos y esto dificulta la oxigenación y además, como se pierde el mecanismo de defensa, hay propensión a infecciones. Ah, ok. Entonces tiene que estar, me imagino, con… ¿Fue oxígeno dependiente por un tiempo? Ok, porque aparte también tiene una cirugía de pulmón, le extirparon un lóbulo del pulmón por un mal congénito, entonces sí fue oxígeno dependiente y esto genera, pues, bueno, el mayor riesgo de esta parte de las enfermedades respiratorias. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que nací a tu bebé? ¿Qué has hecho? Pues, te cambia por completo, ¿no? ¿Trabajabas, trabajas? Trabajaba, he dejado de trabajar. ¿Por ella? Por ella y para ella. Por ella y para ella. O sea, en esa tensión tuya al 100%… Al 100% te conviertes en doctor, enfermera y terapeuta y todo… Investigadora. Todo, todo el día. ¿Te da miedo volverte a embarazar? Sí, de hecho no lo volvería. ¿No lo volverías a hacer? No. Ibas a comentar algo, Leila. Sí, que es muy importante que tengan estos programas, se llaman individualizados de intervención temprana, sí, todos los niños de riesgo y es un programa multidisciplinario donde intervienen neurólogos, terapeutas ocupacionales y de muchas otras especialidades donde a cada bebé se le estudia y se le pone un programa de seguimiento para que no tengan secuelas y que las que pudieran tener ya en este momento se puedan revertir. Entonces, ¿qué posibilidad hay que ella dice, yo no quiero tener otro hijo después de lo que pasó? ¿Qué posibilidad hay que vuelva a tener un bebé prematuro? ¿Quién me contesta? Pues sí, se ha visto que madres que han tenido bebés prematuros repiten un segundo bebé prematuro o más, si hay más incidencias. En tu caso no, tú tuviste unos gemelos prematuros y luego tuviste dos más que no fueron prematuras. Así es, sin embargo, en mi caso muy particular, cuando me sucede lo de la prematurez, yo como especialista, que ya era, que ya era y me tocó, hice todo para prevenir, para prevenir un brazo. ¿Cómo preveniste? Pues previne el cuidarme, el tener unas citas más, un seguimiento más específico con doctores más específicos, eliminar un tanto el estrés a través de apoyos terapéuticos, por lo mismo yo, es lo que hago en terapia, ¿no? Ahora sí que estar lo más relajada posible y cuidarme, no ponerme en riesgo de nada para evitar cualquier prematurez. Sí, por supuesto, si hay cosas que se pueden hacer justamente en esta fundación o en esta asociación que se llama Con Amor Vencerás, es lo que se dedican a dar esta información para los bebés que ya son prematuros y nada más que sepan cómo tratarlos y cómo cuidarlos y para que no suceda. Así es, damos información para la gente, la gente tiene que entender que tener un hijo debe ser un plan de vida y que la salud de su bebé y de sus nietos depende de la salud que tengan antes de concebirlo, ¿sí? Muy importante que estén muy bien. En tu caso, Elizabeth, ¿cómo te apoyó tu pareja? La me gustaría saber. Pues sí, estuvo ahí en el tiempo, está ahí una presencia del papá de Meli, ¿no? Pero no dan el corazón como las mamás, ¿verdad? Es diferente, ¿no? Es diferente. Yo creo que lo vives muy diferente el papá como la mamá, ¿no? Entonces, las mamás yo creo que estamos como entregadas. Una de las cosas por las que no volvería a embarazarme es esa, porque estoy dedicada completamente de tiempo, completo a Meli. Entonces, no tendría tiempo para... O sea, dejas tu vida completamente para tu hija. Sobre todo cuando tienen secuelas importantes, ¿no? Sí. Entonces, sí tienes que estar como más al pendiente de tu hijo. Pero va a ir a una escuela normal. Ella va a ir a una escuela normal, tiene apoyo, porque tiene parálisis cerebral infantil. Es en un grado muy leve, pero aún así requiere apoyo. Y va a rehabilitación, pero pues yo voy siempre con ella. Entonces, eso hace una mamá. Eso hace una mamá. Yo las felicito de verdad, porque las tres son testimonio de esto. Las tres lo han vivido y yo siempre digo, es importante que como un médico lo hable, pero creo que esta sensibilidad que ya nos están manejando ahorita, solamente teniendo un bebé prematuro y el susto y el angustia que te va a dar de, ay, me voy del hospital. Es el peor día de tu vida, ¿eh? No, bueno, decir, yo me voy a mi casa a dormir y mi hijo está con tu voz en el hospital. No, no duermes. Si no quieres ni que eso, en el teléfono ni nada. Claro, suena el teléfono y se te sale el corazón porque crees que te están hablando para decirte algo malo. Ahora, ahorita mencionaste una cosa que es, les afectan muchísimo las relaciones de pareja con estas situaciones. Es muy común los divorcios en parejas que han tenido bebés prematuros. Yo tuve separación, o sea. Ah, ¿tú también? Sí, total. Ah, qué caray. De hecho, mis hijos, va a ser mi matrimonio nuevo, bueno, ya no es nuevo, pero no es gente, porque definitivamente. No aguantó. No. Y de hecho fue una de las cosas habladas, o sea, esto no vuelve a pasar. Sí, por supuesto, es que emocionalmente te debe de, sí, sí, pega me a rayar. Hay mucha culpa. Hay que hacer otro programa de esto y hablar de esta parte, pero es importante, yo les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado. Dame un contacto mientras, Arturo, por favor, Estrellita. Bueno, me pueden encontrar en el 5343-9997 o el correo de mi pediatra, arroba hotmail.com. Dame, Elaine, un contacto, por favor. Sí, claro, nuestras redes sociales como Con Amor Vencerás, en Facebook y en Twitter y nuestra red www.conamorvencerás.org. Muchísimas gracias, Arturo López, pediatra, gracias Elaine Bolaños, gracias Elizabeth y gracias también Marisol. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Soy Inibar. Bueno, ya estamos de regreso para seguir hablando de mamá, mamá, y hoy tenemos un tema diferente al que estábamos abordando y creo que es muy importante el cuidar a nuestros hijos para que no sufran un abuso sexual. Y para hablar de ese tema, tengo aquí a Erika Ponte, ella es vocera de Guardianes, escucha, protege y atienda. Y también tengo a Abraham Villeras, él es Cuentacuentos y un momentito más nos va a contar un cuento que se lo dedican a los niños, principalmente a la parte de un cuento sobre cómo prevenir este abuso sexual. ¿Cómo están? Ambos los saludo. ¿Cómo estás, Estérica? Muy bien, Gina, muchas gracias por la invitación. Hola, Abraham. Muchas gracias. A ver, platícame un poquito sobre Guardianes antes de que empecemos con el cuento. Mira, Guardianes somos una asociación civil que lo que hacemos es trabajar en la prevención del abuso sexual infantil. Se puede prevenir, es más, se debe prevenir como informarnos. Si nos informamos nosotros como papás y educamos a los hijos en educación sexual, en comunicación asertiva, en cómo tratar estos temas, los niños lo absorben, lo aprenden y desde pequeñitos están en contacto con su sexualidad y con este tipo de temas. ¿Qué tanto se presenta el abuso sexual en México? Hay aproximadamente 25 mil niños cada año son abusados en México. Son cifras negras, estimaciones, pero serían 25 mil niños, si lo traduces, serían tres niños casi cada hora que son abusados en nuestro país. Ahora se protege mucho a las niñas, pero los hombres también sufren abuso sexual. Sí, los hombres y niñas por igual, más o menos, la Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños antes de los 14 años de edad en el mundo van a sufrir abuso infantil. Qué cosas, es altísimo. Ahora, se piensa mucho que es de un callejón que te agarran y te jalan, o sea, el abuso sexual se da normalmente por gente conocida o no. Sí, el 80% es en la familia, el 80% de los casos es en la familia, en casa, por alguien cercano, papá, abuelo, tío, primo, hermano, algún conocido, porque es un tema de seducción, es alguien que se gana la confianza del niño y que va llegando y pasando poco a poco límites hasta llegar al abuso infantil. Aquí dice que uno de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres, ¿no? Lo que nos estás diciendo, víctimas de abuso sexual antes de llegar a la edad adulta. ¡Ay, es altísimo! Es altísimo. Esta es una cifra de la Organización Mundial de la Salud. Si la traduces a México, que tenemos más o menos 40 millones de niños, estamos hablando de que aproximadamente 4.5 millones de niños en nuestro país serían vulnerables a sufrir un abuso. A ver, en Guardianes ustedes dan información tanto a maestros, a niños, a papás, para suave o prevenir, y los niños que tengan herramientas para cómo defenderse en una situación de estas. Sí, nosotros damos cursos gratuitos en el Museo Memoria y Tolerancia, en enero próximo estaremos ya teniendo nuevas fechas, y también llevamos el cuento La Playera de Filipón gratuitamente a todas las escuelas, quien nos quiera invitar, que nos escriba a info arroba guardianes punto org punto MX. ¿De manera gratuita? Gratuita. Llevamos el cuento La Playera de Filipón, que es un cuento que les da herramientas a los niños desde los 3 años hasta los 9 años aproximadamente, para empoderarse, para decir no, para conocer sobre su sexualidad y para evitar una situación vulnerable. A ver, vamos a empezar con el cuento. Con un pedazo del cuento porque no nos va a dar tiempo todo, pero me gustaría que hablas cómo le hablas a los niños y que los niños que nos están viendo pongan mucha atención. Claro que sí, les platico, este es Filipón, acá lo traigo en mi playera, Filipón es un niño como cualquiera de los que están allá en casa, es un niño de 5 años que va al kinder, Filipón vive en una isla, la isla de Cocos, Filipón vive con su papá, su papá se llama Valentín, su mamá se llama Victoria, y a Filipón como a todos le gustan los regalos. El día de su cumpleaños sus papás le regalaron en una cajita de madera una playera blanca y brillante, sus papás le dijeron que era la playera de la autoestima. Todos tenemos una playera de la autoestima, cuando estamos felices, cuando nos sentimos bien con quienes somos y con lo que tenemos, tenemos una playera blanca y brillante, eso es tener autoestima. Pero Filipón no solamente se necesita a sí mismo para tener buena autoestima, sabe que necesita a los adultos que le rodean en la casa, a los papás, a los abuelos, a los primos, necesita que la gente le trate bien. Necesitamos saber lo que es el buen trato, pero Filipón también se va a dar cuenta que no todas las personas nos tratan bien, que también hay personas que hacen que nuestra playera de la autoestima se manche, se ensucie y que nuestro corazón deje de brillar. Eso es lo que enseñamos en ese cuento, que a través de la escucha de los chicos aprendan que esa playera que es blanca y brillante a veces se ensucia, pero también a través del cuento que aprendan a lavarla, a limpiarla. Que a veces como los adultos nos tratan bien, hay otros que nos tratan mal y de eso trata la playera de Filipón. Y tiene una conclusión el cuento, me imagino. Una conclusión. Una moraleja. Más que moraleja, el mensaje para los niños es muy fácil. Cada niño que está allá en la casa es muy valioso y merece que lo traten bien. Todos. A veces los chicos crecen con yo te regaño porque es por tu bien o yo te pego porque es por tu bien. La moraleja del cuento es tú eres valioso y mereces que todos te traten bien. Sean tus compañeros, sea tu papá, tu mamá, tu abuelo, todo. Eso es alimentar la autoestima, ¿no? Sí. Y empieza en casa. Muchas veces buscamos cosas externas cuando en casa no tenemos esas bases y llenamos ese tanque emocional que todos los seres humanos necesitamos. Sí, es empoderar a los niños, pero empoderarlos para bien. De repente la palabra está como muy desgastada porque pensamos que darle poder a un niño es que el niño nos controle. Y lo que queremos es que el niño, como dice Abraham, se sienta capaz, se sienta querido, se sienta valorado, respetado, que sus opiniones cuentan en la medida de su edad, ¿no? Hay cosas que un niño puede decidir como, pues, ¿qué me voy a poner hoy que vamos a estar en casa? Pero, ¿qué voy a comer? No, porque mi mamá sabe que es lo saludable y que no. Ese tipo de cosas también vienen en el cuento, ¿no? No un poder desmedido. Y creo que también tener conciencia a los papás de con quién y cómo los dejamos, ¿no? Porque a veces confiamos en, ay, pues, es mi buena onda, pues, es tu tío o es mi novio o es mi hermano, no sé, en fin, podemos llegar a tenerle confianza a gente que pensamos que no nos va a traicionar o no va a hacerle daño a nuestros hijos. Ahí caemos en error. ¿Filipón se encuentra con cuántas personas, Abraham? Se encuentra con tres personas, con una vecina, con el abuelo y con su primo. Y esas tres personas le agreden de diferente forma. La vecina le grita, el abuelo lo nalguea y el primo le toca sus partes privadas. Ok, porque no solamente es abuso sexual, puede haber abuso de cualquier otro tipo. Puede haber abuso verbal, puede haber abuso psicológico. Bueno, pues, se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado. Sí, ¿verdad? Moni, tenemos un minutito ya para despedirnos. Dame, por favor, una información sobre una página o algo para que la gente... La página es www.guardianes.org.mx, www.guardianes.org.mx y también el teléfono es 36180240, 36180240 y el correo info arroba guardianes.org.mx para quien quiera solicitar el cuento, vamos y se los contamos gratuitamente en sus escuelas, empresas, donde se organizen. De verdad, hay que cuidar a nuestros hijos, de verdad, es una responsabilidad muy grande y no hay que confiar y hay que ver con quién nos dejamos, este... Informarnos, hay cosas que no sabemos. Ok, yo te agradezco muchísimo el que nos habías acompañado, Erika. Gracias, este, Abraham Villeras, ojalá que hayas contado un poquito más del cuento, pero bueno, no nos dio tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su compañía y nos vemos al ratito a la una en la tarde en el World Trade Center porque vamos a estar dando una conferencia de dime cuántos hijos tienes y te diré qué tipo de padre eres en Expo Mujer. Y por supuesto, en la obra de teatro del Padre José de Jesús, estamos hasta el 22 de diciembre en el Teatro Rafael Solana. Mañana tenemos funciones a las once y a la una y media y bueno, la próxima semana en la Apostorela, un ángel en tu camino para que nos acompañen con Tatiana, Edgar Vivar, es un gran elenco y por supuesto el Padre José de Jesús. Y ahí estoy yo también participando como pastorcita. Así que nos vemos, cuídense mucho, felices vacaciones, les mando besos y gracias a toda la producción. Que tengan muy bonito día. Bye, bye, hasta el ratito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!